...que te das cuenta que pasan, como que está pasando algo raro, eso. Por parte de la banda en general, viste, no sé, esto pasa en todas las bandas, ¿no? Digamos, desde los Rolling Stones hasta los Beatles, siempre hay como diferencias musicales, diferencias de opinión, y bueno, eso generaba como un ambiente raro. Tenso, un poco tenso se podría decir. Vos en algún momento contaste que a un quebrado, con lágrimas en los ojos, tuviste que salir a escena. He subido a escenarios así con una sensación como de congoja, como de que no estaba todo del todo bien. Yo qué sé, yo hubiera preferido que en un punto hubieran tenido un trato un poquito mejor desde mí, dada la historia que tuvimos, ¿no? Que yo armé la banda con Ale y con Juli, y son 13 años de mi vida, y quizás, no sé, me hubiera gustado que la salida de mi banda hubiera sido un poquitito más, no sé, más justa o más reconocida. ¿Esa falta de reconocimiento te pudo haber dolido y haber generado algún tipo de, no sé, sensibilidad especial? Y sí, obviamente, sí, obviamente. Quizás es la sensación de cómo es el trato, porque tampoco era tan concreta, ¿no? Pero había una sensación de que algo estaba todo mal. Sí, me dolía, obviamente, porque, digo, más allá de todo, éramos... Primero fuimos amigos antes de armar la banda, y realmente nos queríamos mucho. ¿No te llamaron ni Sergi ni Juli? No, no me llamaron nunca. Chicos, el mensaje está todo re bien. Cuando quieran llamarme, el número es el mismo, ya lo tienen. Si quieren llamarme, hablamos y arreglamos las cosas, nos tomamos un café, las cosas se arreglan así entre amigos, no hay ningún tipo de problema. ¿Vos sabés el motivo real por el cual ellos están enojados con vos? No, me encantaría saberlo. Me encantaría tener una charla para eso también. ¿Vos te sentaste y le dijiste no me siento cómodo, me voy? Contame esa escena. Y, mirá, la verdad es que esa escena está, yo no puedo hablar mucho porque está en manos de abogados, está en los juzgados. Se fue como desgastando la cosa, más vale. ¿Te fuiste con un portazo? No, no me fui con un portazo, yo nunca pegó portazos. Hay una parte, chicos, que diciendo, digo, en este relato, porque dice, por el lado chicos, los invita a Ale y a Juliana, que la llame públicamente. Tiene el mismo teléfono, por todo le dice, está en manos de abogados, todo no terminó tan bien. Igual te digo una cosa, a ver, yo le cuento a Lolo cuál es el motivo, porque Ale Sergi dijo cuál es el motivo. Habló de faltazos, de ausencias y dio a entender ciertos comportamientos de Lolo que no beneficiaban a la banda. Ahora, pero por el decir de Lolo no se lo comunicaron nunca. Un músico tuvo que hacer un disco solista, tuvo que armar su propio proyecto y ni siquiera le comunicaron que estaba del lado del otro. A ver, se lo comunicaron en un show, ellos hacen un show en Mar del Plata, en el Hermitage, en el Paseo Hermitage, donde oficializan de alguna manera la desvinculación de Lolo. Y obviamente hay una canción, como bien todos decimos acá, la guitarra de Lolo. Y le preguntan a Sergi, ¿qué va a pasar con esa canción? Porque era, a ver, era el hit de Miranda. Claro. ¿Qué va a pasar con esa canción? Bueno, ahí estamos escuchando. Sigue siendo Lolo. Uno habla de Miranda y uno habla de la guitarra de Lolo. Pero ahora le dicen más. De hecho, fíjate, acordás que nosotros presenciamos un show y hacen que la gente, eso es lo que hacen como una especie de playback y que la gente replique esa frase. ¿Eso es por una cuestión legal, Guido, de que ellos como banda no pueden decir esa frase? No, no, no. Es por una cuestión de que la guitarra ahora hay otro guitarrista. No sé, pero tribunales hay de por medio. Por eso mismo, un trasfondo legal. La relación está muy bien. Lolo se tuvo que ir a México durante un tiempo muy largo, después ahora viene la producción. Igual si registraron las frases de la banda, no de Lolo. Gracias a la madre. Sí, vamos a seguir escuchándolo porque es una nota que recién recibimos. Está en crudo y él sigue contando. Mirá. Lolo, ¿cómo te encuentra este presente? Este presente me encuentra fantástico. Mirá, si querés te lo muestro a cámara. Lolo, simple. ¿Es este presente? Acabo de sacar mi disco en abril. Tengo una banda, estuvimos girando por Chile. Estuvimos en Mendoza, en San Luis. Hicimos como la gira invernal y ahora vamos a hacer como la gira boreal. Este, empezamos por un boliche en Guidos y bueno, después vamos a recorrer toda Argentina. Los puntos principales, Córdoba, Rosario, los que nos faltan y esperemos llegar al sur. Y bueno, esa es la idea. A México, yo qué sé. Todos los puntos que recorrí antes con mi banda anterior. No querés decir Miranda. ¿Eh? Yo qué sé. Sí, Miranda. Es Miranda, mi amor. Perfecto. No, igual nada, digo, yo qué sé. No, porque ahí estaba pensando. Tenés... Es una banda a la cual yo armé, digamos, con Alejandro y con Julio. Así que, bueno, nada, viste. Uno, a pesar de las vivencias y de la vida y cómo se van sucediendo las cosas, nunca reniega de su primer amor. Digamos, armamos una banda y funcionó. Perfecto. Estaba pensando que tu presente es bueno, tu futuro probablemente mejor, pero hablaste de un pasado tortuoso con la banda que vos formaste. Entonces me gustaría saber un poco más, algunos pormenores de tu paso por Miranda, cómo fueron. Y mirá, yo sentía como que había cierto ambiente de hostilidad, ¿no? Me sentía como eso. ¿Por qué? Eh, la verdad que no sé. ¿En qué lo sentías, digo? ¿En qué? Y quizás podría ser en algunos tratos, viste, yo qué sé, en algunas diferencias que te das cuenta que pasan, como que está pasando algo raro. Eso, es, viste, era una sensación que yo tenía y bueno, nada. ¿Por parte de los dos cantantes o de alguno de los dos en particular? No, por parte de la banda en general, viste, no sé. Esto pasa en todas las bandas, ¿no? Digamos, de los Rolling Stones hasta los Beatles, siempre hay como diferencias musicales, diferencias de opinión. Y bueno, eso generaba como un ambiente raro. Tenso. Un poco tenso, se podría decir, sí. Perfecto. Vos en algún momento contaste que, aún quebrado, con lágrimas en los ojos, tuviste que salir a escena. Y que eso te hizo sentir un poco desprotegido o algún sentimiento parecido a la desolación. ¿Es así? Bueno, sí, no sé si tanto a la desolación, porque tampoco es la aguja que mueve mi mundo. Pero sí, he subido a escenarios así con una sensación como de congoja, como de que no estaba todo del todo bien. Yo qué sé, yo hubiera preferido que en un punto hubieran tenido un trato un poquito mejor desde mí, dada la historia que tuvimos, ¿no? Que yo armé la banda con Ale y con Juli y son 13 años de mi vida. Y quizás, no sé, me hubiera gustado que la salida de mi banda hubiera sido un poquitito más, no sé, más justa o más reconocida, ¿no? Más amorosa. O más amorosa también. Eso hubiera sido genial, digamos. Yo en realidad no tengo ningún tipo de sentimiento malicioso. Digamos, te estoy hablando de una situación que sucedió hace un tiempo. Pero sí, en un momento fuimos muy desamigos, nos queríamos mucho y armamos algo que no sucedía mucho tiempo en la Argentina, ¿no? Armamos un fenómeno latinoamericano. No sé, me hubiera gustado que... Me parece que las cosas hay que terminarlas, terminarlas rápido y arreglarlas. Llegar a un arreglo justo, ¿no? En cuanto a lo sentimental y a lo, no sé, a lo que corresponde. ¿Ellos no reconocían en vos como uno de los creadores de la banda? Bueno, eso no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que yo escuché una canción de Alejandro, La Casa de una Amiga, Kerimán, que me pareció increíble. Lo encaré a Alejandro para armar una banda y en ese momento justo se sumó Juli y armamos la banda. No sé, la verdad que no leí nada, no escuché nada de que ellos... Pero en el trato, ¿vos cómo te sentías? ¿Te sentías como uno de los socios fundadores o de un advenedizo, un paracaidista? Puede ser que había una sensación como de diferencia, ¿no? Que sí, que realmente yo soy fiel, uno de los miembros fundadores de la banda. Así que... Y esa falta de reconocimiento te pudo haber dolido y haber generado algún tipo de, no sé, sensibilidad especial. Y sí, obviamente, sí, obviamente. Quizás es la sensación de cómo ese trato, porque tampoco era tan concreta, ¿no? Pero había una sensación de que algo estaba todo mal. Sí, me dolía, obviamente, porque, digo, más allá de todo, éramos... Primero fuimos amigos antes de armar la banda y realmente nos queríamos mucho. A mí como me da pena como toda esa parte, ¿no? Porque podría haber sido mucho más relajado, no sé, mucho más... Armónico. Armónico. Tal cual, vos dijiste la palabra. ¿Qué te duele más? ¿Haber terminado con una banda que vos creaste, que te dio, bueno, te dio una fama impresionante en Latinoamérica, te posicionó como músico, o haber dejado dos amigos en el camino? Lo que más me dolió es no haber podido cerrar una relación, ¿no? Y, no sé, quizás con los amigos te peleás y después te amigás, ¿no? ¿Y por qué en este caso no? No lo sé, la verdad que yo, de mi parte, tengo lo mejor de las predisposiciones para cerrar todo lo que sea, a nivel amistad, a nivel, no sé, a todo nivel banda, ¿no? Yo siempre estuve abierto, pero bueno, la verdad es que nunca me tiraron mucha banda de ellos, pero sí me sigo hablando con Monoto, y con Monoto no está más en la banda, y con Bruno, pero con ellos no hubo así como ningún intercambio amoroso, ¿no? Porque en la música se te trata eso, el amor. En general, cuando uno corta una relación con un amigo, por lo menos mi experiencia particular, es o porque te sentiste defraudado por mujeres, que te miró a la mujer, que te la quiso afanar, o por plata. En este caso podría haber un nuevo elemento, que es la fama. ¿Algo de eso pudo haber ocurrido? La verdad es que no lo pensé nunca, y me parece como un tercer elemento bastante banal, digo, yo qué sé. El dinero también es banal. Sí, no, pero más allá del dinero, el sentimiento, ¿no? A mí lo que más me duele con... Totalmente. Vos decís que lo de la fama es un sentimiento más bien frívolo. Sí, en un punto tiene que ver con el trabajo, ¿no? Más que la fama, ser conocido y trabajar con la media, ¿no? Con los distintos medios de difusión. Pero lo que más me duele con la amistad, realmente, o sea, ya sea con quien sea, es eso, es tener la sensación de estar peleado y como algo inconcluso. Digo, me ha pasado con amigos que me he peleado y por ahí me equivoqué yo, y fui a los encarayos y les dije, che, disculpadme, realmente me equivoqué, y te amigas. ¿Y ahora se equivocaron ellos? No lo sé, yo supongo que hubo equivocaciones de los dos lados, porque yo tampoco soy un ángel. Pero bueno, no sé, me parece que yo de mi parte estaba súper abierta a la charla para arreglar todo. Te tuvieras que hacer una autocrítica. Una autocrítica, y yo la verdad que soy una persona bastante intensa, y soy una persona a veces, sí, más que nada intenso, pero bueno, esa intensidad también me lleva a ser muy gracioso, y llevaba en un punto a mantener el humor entre la banda. Pero sí soy bastante detallista y quisquilloso, y me gusta estar en todo. Que bueno, eso quizás a veces molesta, pero a mí me gusta estar en todo, digo, así como estoy en mi banda. Hoy en día, siendo líder de una banda, estoy en todos los detalles. Obsesión. Obsesión, pero bueno, eso es parte del trabajo. Quizás mi obsesión molestaba un poco. Sergi, ¿cambió cuando se puso de novio con Andrea Rincón? No, sigue haciendo el mismo, tiene el mismo pelo, la misma cara. Con la actitud, digo, podía estar de repente un poco más agrandado, un poco más paranoico, un poco más molesto con la prensa. Eso no lo vi porque la prensa la trataba a él con respecto a ese asunto. Lo que sí lo vi es que estaba muy enamorado, digamos. Tenía una relación con ella que estaban como súper pegados, súper enamorados. Ella nos acompañó a giras, se portó como un músico más. La verdad que Andrea, una campeona. Nada para decir en contra de ella. Inclusive, nada, ayer estaba viendo el otro día con Gallo para Esculapio, que también soy actor y, bueno, estuve en una escena con Brandoni. Y la veía a Andrea y la verdad que, bueno, de alguna manera somos compañeros de tira. Yo hice un bolo chiquito, pero la vi muy bien y me dio mucho gusto verla. La viste recuperada. Está bárbara, ella está divina, está divina. ¿No te llamaron ni Sergi ni Juli? No, no me llamaron nunca. Pero igual tiene mi teléfono, cuando quieran llamar. Estás esperando que lo llame, digo, a través de esta nota, digamos, puede generarse alguna aproximación, tal vez. Miren, chicos, el mensaje está todo re bien. Cuando quieran llamarme, el número es el mismo, ya lo tienen. Si quieren llamarme, hablamos y arreglamos las cosas, nos tomamos un café, las cosas se arreglan así entre amigos. No hay ningún tipo de problema. O ex amigos. ¿Eh? No sé, la amistad es algo, viste. Como te decía, te peleás y después te amigás. Yo qué sé. Y nunca sabés realmente. ¿Vos sabés el motivo real por el cual ellos están enojados con vos? No, me encantaría saberlo. Me encantaría tener una charla para eso también. Digo, yo no hago cargo de mis cosas, pero si no tengo una charla y no hay intercambio de palabras, es medio como imposible, ¿no? ¿Cómo fue? Vos te sentaste y le dijiste no me siento cómodo, me voy. Contame esa escena. Y mirá, la verdad es que esa escena está, yo no puedo hablar mucho porque está en manos de abogados, está en los juzgados y yo eso se lo dejo a los abogados, viste, hay cosas que yo no puedo hablar. Pero como era, estaban ustedes tres juntos, estaba toda la banda, digo, más allá de detalles, hacía un pantallazo. Se fue dando la situación, viste, hasta que culminó, no hubo un hecho así como concreto, se fue como desgastando la cosa, más vale. ¿Te fuiste con un portazo? No, no me fui con un portazo, yo nunca pegó portazos. ¿O gritos? No, gritos tampoco, no, el melodrama está en las canciones de Miranda. ¿Blasfemias? No, menos, no, blasfemias no. ¿Una puñadita? No, tampoco, no vale la pena, después te arrepentís. ¿Para qué? ¿Para qué le habré dicho eso a mala palabra? No vale la pena porque después te arrepentís, digo, mi experiencia de vida cuando me he peleado con amigos con palabras fuertes, después me arrepentí mucho. Entonces, nada, teniendo 42 años aprendes. En esta oportunidad no hubo palabras, por lo menos lo que comúnmente se dice, malas palabras. Me imagino que debe haber cosas que te hirieron más que una mala palabra. Sí, hubo sensaciones como de heridas, pero no hubo palabras concretas así, realmente, malas palabras, o palabras realmente hirientes. ¿Lloraste después de…? ¿Es verdad que sufriste bullying por parte de Luciano Castro cuando eras chico? Sí, un poco sí. Compartimos… ¿Cuántos años? Y hasta quinto grado. Pero también, yo qué sé, en esa época era distinto a como es ahora. ¿Por qué? Y porque ahora está todo mucho más registrado, porque la gente está más consciente, y porque quizás en esa época la sociedad te llevaba a eso. ¿Y a vos por qué te discriminaba o por qué te hacían bullying? Yo qué sé, porque era como raro, no sé. Yo también daba tela un poquito, ¿no?, para cortar. Una cosa de la primaria, digamos, un par de veces, y también igual él después tenía una diferencia de decir, che, no, está todo bien, como, no es mal pibe. En un punto se terminaba como arrepintiendo, pero la verdad que no es mal pibe. Aparte nada, él era como bastante… No, 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 no. No, 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 no.